La presentación ya está sobre el Drive Simulator, el primer Drive Simulator de la región de Caribe. La intención es que nos vamos a dar cuenta de que nos quiera, ahora mi papi no está de Aruba Drive School, nos quiera concientizar el tráfico y el chofer aquí en Aruba para un mejor tráfico y naturalmente nos quiera reducir la cantidad de accidentes en la cutín. El Drive Simulator aquí no está exactamente para las personas con nuestros estudios, es exactamente para las personas de los beginners y de los avances también naturalmente tienen su curso especial para nosotros. Entonces, ahora mi papi no está en el Drive Simulator, nos vamos a cerrar con las personas con los beginners únicamente. Hay diferentes programas dentro, lo que es nuestro tráfico de la región de Holanda es principalmente para la concientización de nosotros, para tener más reconocimiento de peligro, es decir, es una parte más importante, con el machine que está en el tren, también es parte de la coordinación de defensivamente, entonces nos va a ser más defensivo. Y una vez que nos hace la escena como práctica, me da querer y nos adaptamos a nosotros mismos, nos cambia, nos rechaga el tráfico, me da querer con Aruba nos está más seguros de lo que está en el tráfico. Ahora, nosotros tenemos la presencia de su excelencia, el Ministerio Otmaru Dubert, que es un honor de tener presente aquí, y ahora nosotros vamos a estar el primer chofer aquí en Aruba, que nos va a empezar el Drive Simulator, y a través de ese nos está dando también un... nos está llamando welcome, la imagen aquí, para Aruba. Y la intención está cuando nos quiere, no se pone el nombre de Aruba Drive en School, pero nos quiere para Aruba completo hacer uso de las máquinas aquí, entonces no necesariamente el cliente, o personas que van a Aruba Drive en School, o personas que van a un otro race hall, o compañía, compañía de bus, compañía de truck, porque bien hacer uso de las máquinas aquí, porque es un entrenamiento para el chofer, y para concienciar el chofer. Mi tata haciéndole aplicar en la Holanda, entonces, me hacía aplicar en el instructor también, pero en el comisamiento, para mí, me hacía mi aplicar más liger y más barato, me hacía, no, me tengo un instructor en Aruba, me hacía, me tengo 15 años de instructor en Aruba, me llegué a Holanda, para mí hacía más de un tiempo corto y rápido, pero quería mi, que ahora me llega, está todo un vergüenza para mí, pues sobre mi tata malísimo, entonces ahora me quiere, que mi curso también dura ocho luna, pero ya me está durando casi un año y medio, y practicar arriba, pero aquí, la idea de, hey, si aquí está algo bueno para Aruba, mirando, ahora me está pasando en la Holanda, me tengo una noticia en la Ida, aquí en el bolso, pero cada vez, el índice de accidente aquí en Aruba está altísimo. En el foro de nuestra serie, en el 2013, como un macho, pero es un accidente de tráfico, y un accidente de cantidad de tráfico, un accidente fatal, está alto, en un promedio de más o menos 18 años, de la población de Aruba, y para la grandeza de Aruba, nos permitirá más o menos un 4 o 5 accidentes fatales para Aruba. Entonces, aquí está algo que me dice, hey, Aruba es un maestro de algo así, y me quiere darles a nuestra iniciativa, en el caso de aquí, darles a la mitad, una milla, no me dice, así que no se logra, y me da que eres, y me da que eres, que Aruba no va a disfrutar, y le va a decir que la persona sea muy beneficio, y a la persona sea muy beneficio en la guitarra. Gracias.